Señores, la última revelación. Esta vinculación de Donald Trump con Vladimir Putin. Estas llamadas, estos mensajes. Donald Trump podría tener problemas legales por esta vinculación. Las recientes revelaciones sobre la relación personal del expresidente Donald Trump con el presidente ruso Vladimir Putin han estado suscitando dudas sobre si es que Donald Trump violó la ley. Así es, señores. Ahora, ¿por qué esto es muy importante? Estamos a pocas semanas de las elecciones presidenciales. Los informes de este nuevo libro por parte del periodista Bob Woodward han planteado nuevas preguntas sobre los vínculos de Donald Trump con los líderes de uno de los mayores adversarios geopolíticos que tienen los Estados Unidos. Lo que impulsa esta noticia es lo siguiente. Estas supuestas llamadas telefónicas por parte de Donald Trump con Vladimir Putin han llamado la atención de sus oponentes como una posible violación de una ley. ¿Qué ley es esta? ¿Qué ley es esta? La ley Logan. Esta ley restringe a los ciudadanos privados participar en asuntos diplomáticos con rivales estadounidenses. Un portavoz de la campaña de Kamala Harris ha salido este pasado día martes a afirmar que la participación de Donald Trump en la diplomacia fuera del gobierno podría ser ilegal según esta ley Logan. Y esta pues es una opinión compartida por muchos asesores políticos de alto rango. La ley Logan, federal al menos, prohíbe a los ciudadanos privados, señores, a participar en políticas exteriores que puedan socavar a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué el ciudadano privado, por ejemplo, Donald Trump, tuvo al menos siete llamadas telefónicas individuales con Vladimir Putin desde que dejó la Casa Blanca? Momento que recordemos, en el cual pues Putin invadió Ucrania. ¿Qué exactamente, supuestamente, hizo Donald Trump? Según uno de los asistentes por parte de Woodward, que es el escritor de este libro, obviamente pues no identificado, ¿no? Porque este asistente trabajó para Donald Trump. El expresidente y Vladimir Putin han tenido hasta siete conversaciones personales desde que Donald Trump dejó el cargo en el año 2021. Guerra. Así es, señores. Donald Trump envió a Putin máquinas de prueba de COVID-19 durante los primeros días de la pandemia para el uso personal de este líder ruso. ¿Qué es lo que dicen? La portavoz de la campaña de Donald Trump, Caroline Leavitt, dijo este pasado miércoles que los informes de las llamadas telefónicas entre Donald Trump y Putin eran supuestamente falsas, completamente inventadas. ¿Pero qué ha sucedido luego? Ni más ni menos que el mismísimo Kremlin confirmó el miércoles la afirmación de Woodward. Que efectivamente, pues Donald Trump había enviado a Putin equipos de prueba de COVID-19, pero eso sí, supuestamente negó el informe sobre las llamadas telefónicas entre estos dos señores. Para empezar, debemos entender un poco, quiero hacer una pequeña profundización sobre qué es la ley Logan. Esta ley Logan prohíbe a los ciudadanos estadounidenses privados participar sin autorización en actividades diplomáticas con gobiernos extranjeros que en ese momento estén en disputa con los Estados Unidos. Requiere una intención de influir en la conducta de un gobierno extranjero en relación con una disputa, o sea, con Estados Unidos, o de derrotar una política estadounidense. Bien, ¿cómo funcionan estas leyes? La violación de esta ley podría ser castigada con una multa, pero no es económica, una multa de hasta tres años de prisión. ¿Cuál es la situación actual con esta ley? Aunque la ley Logan se promulgó en el año 1799, esta ley rara vez se ha visto aplicada. Por lo menos tenemos ciertos informes del año 2018 por parte del Servicio de Investigación del Congreso, las cuales arrojaron los siguientes resultados. Solo hubo dos procesos en virtud de la ley Logan, que fue en el año 1803 y en el año 1853, los cuales en aquel momento estuvieron a punto de ser una condena. Entonces, esta ley rara vez se ha utilizado, ¿no?, debido a ciertas dudas sobre su constitucionalidad, incluso si es que se viola las protecciones de libertad de expresión. Entonces, esto se debe en parte a que esta ley, si no me equivoco, se promulgó en un momento en el cual la primera enmienda era interpretada de una manera diferente, por lo menos a como se interpreta el día de hoy. Y esta ley nunca fue derogada. ¿Cómo es que prácticamente podría considerar que Donald Trump violó la ley Logan? El mismo hecho de que las supuestas llamadas telefónicas de Donald Trump a Vladimir Putin violen la ley Logan va a depender de un concepto, el contenido de estas conversaciones, o sea, de estas llamadas. Lo cual hasta el momento, pues, sigue siendo desconocido, ¿no? Pero gracias a estas nuevas revelaciones es un tema que va a avanzar. Podrían, tal vez, estar hablando simplemente, por ejemplo, del clima, en cuyo caso no va a existir una violación de la ley. Pero si están hablando de un plan para socavar la política estadounidense hacia Rusia, entonces ahí sí estarían violando la ley Logan. Sin embargo, las críticas a esta ley por posiblemente violar la primera enmienda significan que incluso si las conversaciones llegan a violar la ley, de algún modo, pues, el expresidente aún tendría cierta defensa sobre la primera enmienda, si es que llega a la corte, ¿no? Pero estamos hablando de que, ¿cuántos juicios tiene Donald Trump? Es acusado de hasta 34 cargos. Vamos a sumar una más a la lista. La ley Logan, pues, puede no ser una herramienta muy legal utilizada, con frecuencia al menos. Los políticos u otros grupos políticos sí pueden utilizarla, es más, la utilizan a menudo para atacar a sus oponentes. Les hago más o menos un recuerdo. Donald Trump, en el año 2019, acusó al exsecretario de Estado, John Kerry, de violar la ley Logan, supuestamente por estar participando en negociaciones con Irán. En aquel momento, John Kerry negó cualquier acusación de irregularidades. Luego tenemos el año 2020. Donald Trump sugirió que el senador Chris Murphy, el demócrata de Connecticut, había violado la ley Logan al reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores iraní. Obviamente, pues, Chris Murphy negó esta acusación. Si no me equivoco, en aquel momento escribió en Twitter que como miembro de mayor rango del subcomité de Relaciones Exteriores del Senado, sobre el Medio Oriente, es literalmente su trabajo reunirse con líderes regionales. Entonces, tomando en contexto estos dos ejemplos, la ley Logan ha seguido siendo una forma muy útil para que las personas se acusen mutuamente de socavar la política exterior de Estados Unidos, porque su lenguaje amplio lo hace ampliamente aplicable a diferentes correspondencias, más que todo con un gobierno extranjero. Entonces, acusar a opositores políticos de violar leyes relacionadas, como es la ley de espionaje, como es la ley de registros de agentes extranjeros, sería mucho más difícil de probar. Por eso es que se utiliza la ley Logan. Ahora, el propio Donald Trump fue acusado de violar la ley Logan también en marzo, cuando se organizó supuestamente esta reunión con el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, que si no me equivoco sucedió en Mar-a-Lago. Pero Orbán afirmó que Trump le prometió que cortaría la ayuda militar a Ucrania, o sea, una contradicción directa con la actual política estadounidense de apoyo a Ucrania. Prácticamente, señores, en resumen, si bien las acciones de Donald Trump pueden ser consideradas indecorosas, la historia de la ley Logan y el hecho de que nunca haya sido probada legalmente significa que no es una ley significativa, ¿no? Probablemente, alguna vez se use contra Trump, al igual que contra cualquier otro político actual. El hecho aquí no es que esta ley sea la que lo condene. El hecho aquí es que esta ley podría ocasionar más problemas para Donald Trump. Gracias. 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 Gracias.